Vale, primero a la izquierda, siempre, me gusta más Aunque parece que por aquí no hay mucho que ver Ah, sí, mira, por aquí ¡Hello, hello! Ya me ha pegado tu compañero antes ¿El de la boda? No, ese no, el de los temblores... Rick, Rick ha muerto Hola, señor Madre que te parís, me pega, hijo, te reviento, papo Whisky, whisky, whisky Vale, podemos ir por aquí arriba, sí De nuevo, agua, comida y munición Putos focos, qué calor pegan Qué ganas de que deje de hacer este bochorno El cambio de tiempo Con las lluvias y tal Y haga ya frío, tengo ganas de frío Me gusta grabar con frío, estoy muy a gusto Grabando con frío ¡Oh, oh! Un par de tiros eran necesarios Ahora, fuera Comida, 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 comida Una cosa menos ¡Var! Abrimos Te reviento la cabeza, pavo Munición de pipa Nunca viene de más Vale, esto por aquí Adiós Eh, hola señora Trapos, cigarrillos Muy bien ¿Algo más? No Ah, sí, gafas Cerrado Tampoco es que sirva para nada ir por ahí Por ende, continuamos por acá Me bajo y sigo Último aviso Continuar las excavaciones No utilizadas en la región Podría conducir un desprendimiento de tierra Y así paso ¡Oh, un cura! ¿Has conducido hasta aquí? Yo también Date prisa entonces Conozco un atajo al refugio ¡Al coche, rápido! ¡Eh, eh! Ve más despacio Eh, conoce un atajo al refugio Ya conozco el atajo al refugio Y voy con este pavo Y aparte no me ha gustado Cómo ha venido ahí de ¡Ja, ja! ¿Sabes? No me caes bien, amigo mío Lo siento Te voy a dejar No me ha bajado el agua Y tengo sed Es una tontería Pero cuando llevas unas cuantas horas seguidas Yo no llevo tanto hoy Pero Eh, tampoco estoy en mis mejores momentos Con la garganta Por el cambio de tiempo y tal Siempre es lo mismo Pero he llegado a estar Siete, ocho, nueve horas Aquí jugando y grabando Y comentando Que a nivel de edición Estos vídeos No tienen nada Pero, hostia puta Cómo cuesta Parece que se desplomó Cómo cuesta mantener el ritmito de comentarista, eh Os lo digo ya Vale, 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 vale Vale, 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 vale Eh, botellín de cerveza Eh, 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 eh ¿Ha habido suerte? Un poco He descubierto cómo desbloquear el ramal A7 Enviar un tren a la ruta adyacente Botellín de tren, vamos a espaciar Pero no tenemos... Esa no sería la ruta rara Que me metieron a mí, ¿verdad? Alto ahí Milipolles Alto ahí, dice Como si me fuera a quedar yo parado Para que me pegaras, eh Eh, tú Joder, duele Y más que duele Toma, un balazo Vale, esto está cerrado Por el desprendimiento Acabó la tontería Vale, fuera... ¡Eh! Sigue vivo Fuerte, coño Vale Oís que cuchara Una buena cuchara Nunca podía faltar Vale, agua, bien Vale Un horario Por ahí se puede entrar Por ahí no Coño, me he hecho daño ¿En serio, tío? Y me muero Ok, volvamos a la nuestra Y me pega el cabrón Como odio de verdad A los putos arrastrados estos, eh Joder Vale, 30 balas Tres motiquines Para que vuelvas Ya está Recargo pipa Seis tiros Tres muertos Me parece bien Buena media Aquí había un mamón De estos Pégala tu madre En el coño Aquí no hay nada Aquí tal Aquí había agua Si no me equivoco Hijo de puta Bicho de mierda Bajamos 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 Reventamos Me pega un poco No pasa nada Se lo podía haber Salvado antes Pero ha decidido pegarme El cabrón tirado ese Larry He tomado pastas Tus palas Richard y yo Queremos cavar un pozo Te lo hacemos en un par de días Gracias Pobrecito Acabar el pozo Para nada ¿Qué más hay por aquí? Lápiz Libros antiguos Podemos abrir un búnker Ok 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 Vale Nos queda la gasofa Cogemos esta caja Ahora aquí habrá todo cristo No Pues en la siguiente habrá todo cristo Esta caja Esta caja no la dan por una Uh Que chungo Ala Tópate Y se muere el otro Genial Una bala Un muerto Y de beber Albóndigas Hello 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 Gasofina Bien Cabrón Que susto Me ha dado In that face Lo tenemos todo Volvemos al coche De una Arriba 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 Putos bandidos De mierda Voy bien de balas No voy mal De botiquines Así que Lo tenemos todo bien No creo que falte mucho Ya hemos ido al primer Búnker Estaba cerrado Nos queda En la otra opción Esta rara Y me hace falta agua Pero mucho ¿Está todo bien? Si Salir de la carretera Durante un rato Una vez pasemos el cañón A ver una carretera normal Puedes llevar al refugio En las montañas Solo pensaba Te dejará entrar en el refugio Pero te hacemos bien científica No son los mejores amigos Con los militares No importa Tengo la mayor habilitación De seguridad Escucha No me vas a causar problemas allí ¿Verdad? Solo quiero llegar Eso es todo ¿Verdad? No te preocupes Ellos estarán encantados De verme Su misión está directamente Vinculada a mi misión Esa misión otra vez Vale Entonces si llevo a esta El refugio Es posible que me salve yo Por agradecimiento De llevarle ¿Sabes? Digo yo Que menos Eh... ¿What? ¿Pinchazo? ¿O disparo? No te preocupes No te preocupes Pinchazo No te preocupes No te preocupes ¡Qué bien! Se acerca al final, amigos No creo que haya mucho más después de esto ¡Eh! Este es el colega de... Está muerto Será mejor que tome su ropa Vale, ahora parece que soy alguien que no soy Importante, por lo menos, espero Eso es mejor De si no me hubiera dicho el otro, quizá lo del atajo Me hubiera metido por aquí Si hubiera llevado a otro, hubiera pasado otra cosa Hay alguien por delante Ya sé quién va a ser ¡Hostia! Este es el nuevo chico No lo había visto antes ¿Estás subiendo por Mark? Sí No le quites ojo encima Está constantemente de servicio Una vez llegó tan borracho Que se cayó por las escaleras Y se rompió la pierna ¡Lol! Vale ¡Madre mía! ¿Qué es este lugar? ¿Es esta su base? Son mili... Eh... Bandidos, ¿no? Le has devuelto la llave a Rey Encontrar un coche o algo Y salir de aquí Ya ves, chaval Si necesito salir de aquí La madre que me parió Llegas tarde Ya ha comenzado la clase En nuestros salvadores ¿Estos son los de la iglesia? ¿Estos raros? Sí, sus clases pueden ser difíciles Y no nos perdonan Por nuestros errores Pero esta es la única manera De conocer la verdad Nos trajeron conocimiento Y nuestra meta Es llegar a ser dignos Para poder aceptar Este conocimiento What the fuck No sé dónde estoy Pero no me gusta Tienen rifles Y eso es malo Sí, no encontrarás más movimientos En el sur Vale, vuelve y se haremos la entrada ¿Qué necesitas? Las raciones ya fueron entregadas hoy Eh... Sí, claro, claro Hasta luego Ya lo sabía Usted nos dijo Que nos llevaría al refugio Silencio Pero... Escucha Si llevo un prisionero menos No me causarás problemas Eso es mejor ¿Qué coño? Eh, nuevo Ayúdame a cargar la basura Un momento He olvidado algo allí ¿Qué te has olvidado? Vuelvo en un segundo La madre que me parió ¿Hasta dónde tira esto, tío? ¿Qué necesitas? No te he llamado Ah, vale Tranquilo, tranquilo Relax de rax Oye, tú La iglesia esta Del principio What the fuck ¿Por qué no estás de guardia? La iniciación comenzará pronto Ah, sí Puerta equivocada Lo siento 20 personas cada uno Nada No ¿Podría haber algún problema con el gas? Creo que es probable que haya problemas Sea con los sujetos What? Cabrones Dejad de experimentar con la raza humana Quieto ¿Quién eres? El nuevo Wow Bueno, yo Guardias Oh, fuck Atrápenlo Es un espía Y una polla que te comes Está aquí Ya ves tú Pero verás por qué poco tiempo voy a estar Me cago en la puta Viene tu Cristo a matarme Entra más rápido What? Parece que ya no me están siguiendo ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué es esto, tío? ¿Hay alguien vivo? ¿De dónde estoy? No tengo ni idea Eh, chicos What? ¿Puedes oírme? He visto el bien mayor Desde la ventana de mi oficina ¿Qué? 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 Tío ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no me entero de nada? ¿Por qué nadie me ve? ¿Por qué hace tanto calor? No he entrado en el sitio ese que ponía hacia arriba antes Pero bueno Supongo que tampoco pasa nada ¿No me oyes? ¡Hola! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Y por qué ahora está todo tan bien de repente? No entiendo nada, tío No entiendo absolutamente nada Un caballero Muerto por una flecha Estoy viajando al pasar ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Esto es demasiado Pues ya ve Castillo Porque hay guerreros y magos Y gente con tu... Encuentra... Déjalos Llama a los archimagos La fortaleza ha caído Más rápido Vale ¿Dónde coño voy a ir ahora? Hay un maldito castillo Con los caballeros ¿No te importa? Está bien Punto Arthur Llegamos al final Tiene pinta Pero hacia abajo Finalmente Eh, tú ¿Qué está pasando aquí? Buscando el refugio ¿Y qué? Puedo llevarte allí Pero... ¿Pero qué? El billete tiene alto precio No tengo dinero El precio es mucho mayor Una vida humana ¿Quieres que mate a alguien? ¿Has matado a gente antes? ¿Cuál es el problema? Lo hice para sobrevivir Eso es exactamente Lo que te estoy ofreciendo No puedes volver sin mi ayuda ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no puedes matar tú a alguien? Mis supervisores no me dejarían ¿Supervisores? No hay tiempo de hablar Acepta si me voy ¿Pero cómo? Está bien Ok No te apresures Escoge el momento adecuado No sé Será fácil cazarlo Con la guardia baja ¿Pero quién es él? ¿A quién tengo que matar? El hombre entrará Por esta puerta Hola ¿Estás bien? Oh Dios Eso soy yo Estoy tomando este tren Al refugio de Laps Tenemos algunos asientos libres ¿Quieres unirte? Pero Soy No entiendo nada No entiendo nada Tiene que haber otro DLC O algo En desarrollo Porque no entiendo nada O sea Han dicho muchas cosas Pero han dejado un montonazo De incógnitas también Estoy fucking flipando Me está gustando tela este juego Cómo está avanzando Aparte han hecho Que no sea repetitivo Sino que han cambiado En vez de tener que estar Cuidando gente con el tren Y haciendo los minijuegos del tren Y demás Y buscando códigos Lo han hecho Pues con tu coche Tu acompañante Historias distintas Buscando tus movidas Para sobrevivir Lo han hecho distinto Y eso me ha gustado Para evitar repetir En caso de otro DLC No sé Qué puñetas Harán Pero bueno Confío En ellos La verdad que TinyBuild Últimamente Con los juegos indie Tiene muy buena mano Y me gusta Me agrada Me agrada mucho De hecho gracias a ellos Me dieron esta La clave De estos De estos juegos Y he podido jugarlos Si no Quizá No me hubiera parado A ello Si señor Me ha gustado un montón Aplauso Chicos y chicas No sé si habrá algo más No Link si os ha gustado Bajo en la descripción Tenéis un montonazo De cosas interesantes Compartid el vídeo De un favor gigante Y recordad Suscribiros al canal Para partiros el ojal Soy Zerendash Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!